De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas, guardo el tren, se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi ofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.